A ver a cuántas mujeres saudíes ves en las gradas del estadio en el que ayer se jugó la Supercopa de España. Hay alguna, ahí está la prueba, pero su presencia es meramente testimonial en los campos de fútbol de Arabia Saudí, como en otros muchos ámbitos de su vida diaria allí. Eso es solo un detalle de lo que sucede. Otro detalle, los abucheos a Toni Kroos, jugador del Real Madrid. Cada vez que tocaba la pelota le abucheaban. Jorge Vicente, no le pitaban por el fútbol, le pitaban por política y ese caso nos va a servir para explicar lo que sucede allí. Las claves. Joaquín a Kroos le pitaban, como tú decías, y le abucharon ayer por decir la verdad, por decir lo que piensa sobre la dictadura de Arabia Saudí. Durante 60 minutos de partido, Kroos escuchó esto. Ya lo oyen, pitos y abucheos cada vez que tocaba la pelota. Y es que los saudíes no olvidan las palabras de Kroos este verano. Mira, vamos a verlo. Dijo, irse a Arabia Saudí es una decisión que se toma por dinero y contra el fútbol. Lo dijo después de que un joven talento español, Gabriel Vega, prefiriese fichar por un equipo de Arabia Saudí antes que jugar en el mítico Nápoles italiano. Kroos entiende que los jugadores se marchan en los últimos años de contrato para ganar más dinero en los últimos años de su carrera, pero cuando lo haces con 20 años y eres una estrella, eso a Kroos no le gusta. Y tras todo esto, Toni lo dejó muy claro. Él jamás jugará en Arabia Saudí. No lo hará por la falta de derechos humanos del país. Llegar al vestuario. Kroos se tomó la venganza con este tuit. Hoy ha sido divertido. Un público increíble. El mismo público que le va a volver a habitar el próximo domingo. No fue la única pitada del partido. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio por Franz Beckenbauer, leyenda del fútbol mundial. Y en ese minuto de silencio también hubo abucheos. Y resulta que esos pitos no eran contra Beckenbauer. Ojo a la explicación. No ha sido un tema de falta de respeto ni ningún problema con Beckenbauer o con la selección alemana. Es un tema cultural que la mayor parte de la gente no entendía el motivo de este minuto. En la cultura musulmana es muy diferente con el tema de la muerte y las condolencias. Y esto es algo que no tiene cabida con ellos. Así que la mayor parte de la gente no sabía por qué en lo de ese minuto. E incluso algunos consideraban que iba en contra de las creencias ilámicas. Pues Joaquín, aunque no lo entendiesen, a un mito de fútbol, en un minuto de silencio jamás se le quita. Gracias, Jorge. Arabia Saudí. Arabia Saudí. Mujeres encarceladas por defender sus derechos. Pena de muerte. Latiegazos a lesbianas, gays, transexuales, bisexuales. Arabia Saudí. Donde se discrimina por ley a las mujeres y te envían a prisión por tuitear lo que no gusta al gobierno. Arabia Saudí, donde hay abusos laborales, se tortura, hay periodistas encarcelados por informar. Eso es Arabia Saudí. Pero cada año dan 40 millones de euros para que se juegue allí la Supercopa Española. Y la federación, con rubiales, lo defendió diciendo que gracias a ellos las mujeres tenían ya baños en los estadios. Lo que más les preocupaba a ellas, seguro. 40 millones al año hasta 2029 que pagan muchas cosas. En fin, ¡nos vamos!